Este martes, el equipo de baloncesto de Real Estelí se enfrentó a los jaguares de la UAM, un emocionante partido que capturó la atención de los aficionados de este deporte. Este encuentro tuvo lugar en el Polideportivo España. Ir juego a juego, tratar de hacer correcciones en el juego anterior, prepararnos más que físicamente, mentalmente, porque la mayoría de ellos son jóvenes, pero tienen esta experiencia y es primera vez, pero igual vamos a tratar de hacer bien las cosas. Recuerdo años atrás, si no venían no podíamos ver los juegos y ahora todos los juegos, la mayoría televisados, en internet, en cable. La transmisión nos permite recrear el momento exacto del error y corregir sobre todo. Entonces es lo mejor que puede pasar. Son dos equipos muy buenos, los dos son muy rivales. Bueno, yo lo veo en el Estelí, en lo personal, ando con mis hijos, y bueno, nosotros pues esperamos que ellos ganen el 2 a 0 para ir arriba en la final. Hay bastantes jóvenes incluidos, hoy en día se lleva bastante el apoyo en el deporte, van jóvenes y eso es muy importante. Mucha gente, al no poder venir, lo ven en una plataforma como Nicaeport. Gracias a la avanzada tecnología de transmisión por medio de la red de fibra óptica de Natrel, los seguidores del deporte que no lograron asistir al polideportivo, pudieron disfrutar del juego en tiempo real desde la comodidad de sus hogares. En esta ocasión nosotros tenemos, en el complejo tenemos ya instalada una red de fibra óptica y ahorita le estamos dando 100 megas simétricos a lo que es el Real Estelí TV, que son Nicaeport, y a la One TV también. Y también se le da un tercer servicio a lo que es la empresa municipal de deporte. Nosotros siempre estamos dos horas antes haciendo pruebas en lo que es la fibra, en los equipos, y también estamos durante el partido, durante el evento, por cualquier eventualidad, por cualquier requerimiento que quieran los clientes, nosotros estamos dando soporte durante todo el partido. Desde el inicio del partido, ambos equipos demostraron su habilidad y competitividad. Los jugadores de la One llevaron la iniciativa en los primeros cuartos, mientras que los de Real Estelí lucharon con valentía, buscando cada oportunidad para cortar la diferencia en el marcador.